¿Cómo tú crees? ¿Cómo tú crees que está el carro? Se puede arreglar. Se puede arreglar, se puede arreglar. Vamos a ver, mi gente. El carro, diablo. Ven a ver cuántas millas tiene esto. ¡Hola, mi gente! Bienvenidos a este su nuevo video del día de hoy. Como ya ustedes leyeron el título. Ya ustedes saben qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, mi gente. Vamos a verle este carro. Que es de un familiar. Y lo chocaron parado. Y él me dijo, yo no lo quiero. Ven a buscarlo, llévatelo. Y ofréceme lo que tú quieras. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que suscríbete. Dale like. Activa la campana de notificación. Para cada vez que yo suba un video. Porque un video como este, mi gente. Ustedes no se lo quieren perder. Así que va a seguirme en Instagram. El link de la descripción. Y también me está a seguir el Instagram del canal. Así que. ¿Qué tú crees, Alberto? ¿Nos llevamos al carro el día de hoy o qué? Vamos a llevar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo primero. Y vamos a calcular cuánto se va a gastar en el arreglo, mi gente. Porque ya ustedes vieron que un Audi. No es un Toyota. No es un Honda. Es una cosa, ya ustedes saben. Así que vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a hacer la calculadora ahí mismo. De cuánto se van a gastar en todo el proceso. No, son caros. Son caros. De que son caros, son caros. Pero ya estamos casi aquí, mi gente. Eso es lo que me dijeron al frente del carro. Y le dio a la parrilla. Y se dobló el bonete, pero según él no hay que rejalarlo ni nada. Pero si hay que rejalarlo, se jala. Pero, conchole, ¿cómo tú lo ves esto? Sí. Yo creo que no empujó en nada. ¿Tú crees que no empujó en nada? Se bebe, se nota. Porque es que el radiador, mira, el radiador está intacto. Lo único que tiene es la que está acá al frente. Exacto. Jalarlo un poco de para atrás. Hay que comprarle un jugo. Hay que comprar un bonete nuevo, un bumper nuevo, con toda la parrilla. Y, ¿sabes tú crees? Sí, sí, sí. Mira, dobló todo esto aquí. Esto es plástico. Tienes que comprar todo eso. Ah, no, por aquí arriba no lo dobló. La parte principal no lo dobló. No, no lo dobló. Pero, coño. Hay que comprar un correo para los nuevos. No, no. Sí, hay que comprar un correo para los nuevos. Aquí, este lado también. ¿Cómo así? Mira. Ah, no, es un abolladito. Ya eso se sale. ¿Cómo se llama? Eso se sale, tranquilo. Ya, porque después que uno lo manda a pintar completo, ellos le van a recoger todo este abolladito así. Y este es el fuertazo aquí. Pero, coño, se ve bien. Sí. Mi gente, esto es un Audi S4. Esto no es un jonquecito tampoco. Esto es, coño. Y es, ya se el cambio. Bueno, lo que va a salir bien caro es el hood. Bien caro el hood. No, yo sé que eso va a salir caro. Sí, el bumper. El hood y el bumper va a salir caro. ¿Y cuánto tú crees que cobren como para... Tú que has tenido más experiencia que yo, ¿cuánto tú crees que cobren para arreglar el carro completo? Como la pintura solamente. Vamos a hablar de este cartazo primero. Sí, vamos a hablar del cartazo. Vamos a ver. El cartazo este... Como 1500 aquí, mami. Deja el relajo. ¿Suelan eso? Si van a hacerlo bien, lo pican ahí, pican ya. No, porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que le pongan un correo palo nuevo. Como 1500 ahí. Ese es canta así. Y después para pintarlo completo, como unos mil pesos más. Sí, porque ya están... No, porque yo lo quiero ya que lo pinten nuevo otra vez ya. Para que le cojan todos los rayoncitos que tiene. Ese abolladito que tiene ahí también. Que eso es un abollito. Eso no es nada. Ellos lo arreglan. Eso lo arreglan rápido. Pero, concho, yo busqué el bumper. El bumper vale 500 pesos. ¿Cómo? No lo estoy grabando, maricón. ¿Qué fue? No quiere abrir. Yo le di para abrir el bumper. El bumper este vale 200. Pero lo bueno del bumper, porque el bumper viene contigo a parrilla y ya. Eso es lo bueno de él. Que ya él tiene el emblema. El emblema no hay que fijárselo al otro bumper. Pero él no fue, like. No se ve mal. No se ve mal. Prontámosle ya de para abrirlo por dentro. ¿Cómo estás, bro? No se ve mal. Pero está nuevo. ¿Está nuevo o nuevo? No se ve mal. Tiene radio ya ahí. Las sillas son de butacas atrás y adelante. Las sillas de adelante son butacas. Miren ahí, miren este recarro. No se ve para nada mal. Está muerta, muerta la batería. Muerta. Este carro no lo guiaba, luego. Este carro lo tenían aquí parqueado. Ahora ustedes pueden ver, mi gente. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Más o menos del carro. Pónganlo en los comentarios. ¿Tiene su sonroof? Obvio, es el más full de todos. Este es un motor V8 que tiene. Un poquito todos esos detallitos se le van a reemplazar a todas esas cosas. Así que vamos a ver qué es lo que es. Cómo es que se abre el bonete. Bueno, miren. ¿Qué le pasa? ¿Para bajar lo que caliente y qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Cito aceite! ¡Y se cae este proceso! ¡Ahora! ¡Gárralo ahí! ¡Esto para al lado! ¡Esto es plástico! ¡Esto es el plástico que van aquí adelante! ¡Ahí! ¡Pórenlo aquí arriba! ¡Esto lo figuro yo en casa! todo esto lo que yo digo ah pues tu eres el que lo va a arreglar entonces las luces no me gustan mucho, las luces ya las va a cambiar nunca me ha gustado la luz del Blackhousel pero las luces ya las va a cambiar ya estamos aquí vamos a hablar después de si lo vamos a comprar o no porque también tiene que convenirlo a nosotros, tu me entiendes? si conviene nos lo llevamos, si no nos conviene pues se va a tener que quedar cierra ahí, no lo cierre completo pero aguántalo ahí porque no te va agarrando la fuerza y hay que comprarle también la botella nueva de del bonete aceléralo ahí, vamos a ver como suena la moflería vamos a ver me gusta más bien no te enamoro tan rápido no suena bien se nota que no tiene la moflería completa completa abierta parece que tiene de la mitad para atrás coño pero para uno poder llevárselo tengo que venir con un martillo entre las martillas y todo eso para afuera para que el aro tenga espacio echarle aire a esa goma también esto lo reglaron antes, míralo si, eso fue lo que yo le dije a él eso lo reglaron antes parece que le han dado su golpecito leve antes pero coño, después de eso el carro se ve bien por el precio que se está que están pidiendo por él vale la pena arreglarlo porque este es un carro caro o sea, no se que hacer oye, mi gente comenten o ustedes quieren un Audi S4 para el canal comenten allá abajo si compramos este carro y lo arreglamos chin a chin para el canal que ustedes creen que ustedes creen ese sería el nuevo proyecto para Baby Plurotv que ustedes creen así que comenten quiero escuchar todo su comentario de verdad, de verdad quiero escuchar todo su comentario vamos a saltar la parte de adentro ya que está prendido vamos a ver que lo creen porque conchole miren el carro diablo venga a ver cuántas millas tiene esto mi gente 78 mil millas loco, este carro tiene 78 mil millas el diache diablo siempre así siempre así cuando lo encuentran ya tú sabes que están chocaditos pero con pocas millas coño que bueno porque este carro este carro lo compraron a una subata este carro lo compraron chocado lo arreglaron pero coño lo chocaron otra vez ya el dueño está decepcionado no lo quiere entonces diablo coño, coge de una vez coño, se escucha bien oh, tiene bocina por lo menos coño, se lo pudiera mover no lo quiero mover porque eso se va a dañar y más de lo que está dale, dale, trastrata a ver, va a mover, va a mover un poquito de lo espera, ¿está que mueve? si voy a la reversa dale para adelante, para adelante yo creo que rompió otra cosa ¿tú crees que rompió otra cosa? si porque el aro está moviendo oh, se está moviendo cuando ven a ver entonces se rompió un brazo ahí adentro si un brazo que se le rompió también bueno, todo se mueve el aro completo como 3 para adelante ajá ah bueno, todo eso si, está haciendo así pues hay que llevarlo al paso para el garaje entonces exactamente llevarlo al paso con las luces de doble parking oye, no puedo ver bien porque el carro está bajito bajito chequeate a ver, chequeate a ver chequeate a ver chequeate a ver que tú ves ahí yep ¿tiene algo roto? yep ¿cuántos brazos tienes rotos? ¿uno o dos? hay uno que está así y la otra que está aquí está rústico como oh, ya está, ya no, bueno pero eso tiene que ser barato eso no puede ser tampoco tan caro está bien que el Audi pero al final del día coño que tú creas hacemos negocio esto lo dejamos para después gente V8 esto es un carro esto es un carro que no es para relajar pero si yo he visto que yo hagan esto lo puedo ingerir nada más y corre por duro eso si yo lo compro poquito a poquito lo primero es lo primero es arreglarlo por fuera que el carro está corriendo en la calle después de ahí uno le compra la moflería completa, completa una tuñadita y ya no hay que joder mucho aquí esto no está tan doblado usted digamos lo que se dobló fue esto para atrás sí y los plásticos que están un poquito exacto pero después ya eso aquí adelante no hay que hacer muchas cosas además hay que comprar el bumper y otro bonete nuevo pero la luz pero la luz no está ni siquiera ni rota pero no me gusta no aquí hay un par de cosas en estos pies ya eso es de la luz ajá costo práctico vamos a tener que conseguirlo sí bueno eso es lo que significa vamos para el junker sí y tú tienes que encontrar el junker lo vamos a encontrar en el junker claro podemos encontrar el regular pero no este bueno yo si el cuerpo es lo que estamos buscando exacto el cuerpo y y tú tienes que encontrar el junker no espérate esto es turbo o no esto no puede ser turbo no yo no veo intercooler si los intercooler están aquí en la esquina abajo coño yo le voy a preguntar a ver si es turbo no no es turbo porque tiene el filtro aquí no es turbo porque yo pensé que esto era B8 turbo no B8 twin turbo no ese es el otro viene V6 V6 turbo twin turbo no pero ya sé yo creo que es el 2008 en adelante porque este es el viejito como este es el 2005 este es el que viene B8 completo pero es que si fuera B8 lo dijera ahí en la tapa del motor porque nada más dice B8 4.2 no dice B8 4.2 turbo no dice B8 4.2 turbo no creo que sea turbo so mi gente comenten 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 de verdad de verdad necesito su opinión en esta en esta si que necesito su opinión así que comenten que ustedes creen si compramos este carro y lo armamos para el canal así que mi gente suscríbanse denle like activen la campana de notificaciones en este vídeo voy a estar bien pendiente porque quiero saber cuál va a ser los comentarios de ustedes porque de verdad de verdad me gusta el carro pero hay que gastar una moñita en este carro para que el carro esté corriendo al cien por ciento como estaba corriendo antes así que vayan a seguirme a mi instagram el link está en la descripción así que ya ustedes saben mi gente los veo en la próxima y